Acuario, haga dinero invirtiendo en una ciencia que usted puede aprender. Los acuarios son bien curiosos y tienen mucho interés en aprender cosas nuevas. En la salud, su cuerpo y relaciones afectivas necesitan de toda su energía. Y en el amor, hasta en el amor más generoso, los gastos deben ser compartidos por igual. No se eche sobre la mochila responsabilidades que no le corresponden. ¿Pero es generoso, Pedro, el acuario en todos aspectos? Muy generoso, acuario, muy generoso. ¿Pero eso le juega en contra, por ejemplo, de ser generoso en la amistad a un acuario? Sí, a veces como que también se toman los gastos de la otra persona y después la mochila le pesa. Aprovecho a mandar siempre el saludo que me corresponde a la doctora Cordero, mi acuario favorita. ¡Uy, qué miedo! Esos pecados son peligrosos. Sí, yo sé, pero igual damos. ¿Hay preguntas para acuario? Su cuerpo y relaciones afectivas necesitan de toda su energía. O sea, acuario tiene que preocuparse de él, darle tiempo. Sí, y también uno no puede dar, dar, dar hasta en infinito porque la energía también tiene que quedar un poquito en el cuerpo. Si no, después de dar tanto, también el cuerpo se resiente, uno se reenferma, la inmunología baja. Cuídese también, acuario. Viene saliendo además de su propio, de su época, de sus días, ¿no es cierto?, los acuarios. Exactamente. Y viven sus cumpleaños, todo de manera bien intensa. Muy intensa, pero ya los acuarios pasaron, estamos en piscis. Sí, no lo sé, pero vienen saliendo. Sí. Oiga, dice, María José Leiva, dice, hola, Acuario Gallo del 93, este año quiero viajar. ¿Cómo se vienen las predicciones en esta área? Bueno, si quieres... ¿Será provechoso o mejor esperado? Si quieres viajar, acuario, cuando se ha guardado un deseo, acuario siempre cumple todos sus deseos, como sea, pero los cumple. Pedro, mira, Roxana dice, yo soy acuario, él es escorpión, tres meses separados, con idas y venidas. Un día me quiere, al otro día me ignora. Yo lo amo. ¿Qué hago? Seguir su corazón. Acuario y escorpión. Seguir su corazón hasta donde pueda. Pero si eres tan indeciso y tú no eres feliz, hay que saber cerrar la puerta en el momento indicado.